¿Conocen este libro? ¿Conocen este autor? Rafael Pérez Gay El libro se llama Perseguir la noche Probablemente ustedes lo conozcan, lo reconozcan porque Rafael Pérez Gay, aquí aparece con su carita es un escritor más o menos reconocido fue editor de la revista Nectos durante muchos años y además es articulista del periódico Milenio y así también como comentarista en algunos de sus programas que tiene en Canal 40, tiene incluso unas cápsulas donde recomienda libros pues ahora yo les recomiendo Perseguir la noche es un libro que me encontré unas horas antes de encerrarme en mi casa el 19 de marzo para soportar la pandemia Desgraciadamente para mí fue un libro muy pequeño casi 200 páginas así es que me lo eché luego luego se me acabó pronto el gusto por la lectura pero se lo recomiendo porque es una novela ficción no ficción muy interesante en donde él va contando una serie de reflexiones sobre su propia vida sobre el dolor sobre el miedo a la muerte y al mismo tiempo es un viaje al interior y a la vida nocturna de nuestro querido centro histórico de la Ciudad de México en esas calles llenas de leyendas de grandes personajes que la habitaron desde el famoso bar ya se me olvidó el nombre del bar oigan ustedes ¿cómo se llama? Bach, el Salón Bach en donde se reunía la gran bohemia literaria y artística mexicana de finales del siglo XIX también nos habla de pronto de las apariciones de fantasmas que los ve de los viejos creadores artísticos que vivieron en la Ciudad de México entonces es un libro realmente muy interesante a veces es muy intenso creo que se queda uno con el gusto de haber leído algo que valió la pena de acompañar al autor justamente a perseguir la noche una noche que no es para turistas es una noche secreta la noche oscura de la Ciudad de México está llena de dolor de misterio y de grandes deseos de vida Rafael Pérez Gay Perseguir la noche Editorial Seix Barral me despido de ustedes soy Alejandro Ortiz Bullegoiri profesor del Departamento de Humanidades por allá nos vemos Arrivederci Arrivederci